El jefe dice que tienes algo para mí. Me llega un cargamento de Ford Stammer. Salieri quiere que todo salga a pedir de boca. Así que nada de armas. Le dije a Little Tony que te guardara uno de estos, por si acaso. ¿En lo alto de la prisión? Sí. La familia ha tenido relación con ese lugar. Pero los matones de ahora no son lo que eran, así que cuidado. Little Tony dejó el fusil en una sala con vistas en la planta superior. Estoy harto de ver ese politicucho en el periódico. Es nuestra ciudad. Cárgatelo, ¿vale? Busca cómo entrar y llega a la torre de vigilancia. El piso superior está cerrado. De ahí la llave. Busca cómo entrar. Busca cómo entrar y잖아요. Busca, risca, con la radio. Busca cómo entrar. Busca, frequency,这个 Custom θα ver. Busca, paso, 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 paso a paso. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 No, no. No. ¡Gracias! 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 Creía que traeríais más hombres. ¿Estoy cerca de la torre? Muy cerca. El ascensor no funciona... por las escaleras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Disparos en el mitin de Turnbull! ¡Han dado a Turnbull! ¡El disparo venía de la prisión! ¡Oh, mierda! ¡Cuánto estado inconsciente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Detenid a todo el mundo. ¡La policía! ¡Es la policía! Al final volveremos, cabronazos. ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Comiendo! ¡La tengo! ¡Estoy lleno! ¡No! ¡Megardo! ¡Estoy lleno! ¡No! 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 ¡Me engajó! ¡Detrás de mí! ¡No! ¡No! ¡Estoy creyendo! ¡Estoy subastado! ¡No! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No, no! ¡No! ¡Lo tengo, cuidado! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Déjate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre! ¡Un buen hombre! ¡Está cubierto! ¡Disparad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te detenco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tengo que huir de aquí ¡Suscríbete! ¡Lo han visto! ¡Hay agentes persiguiéndolo! ¡Agentes de Central Island! ¡Sospechoso desaparecido! ¡Sigan patrullando! ¡¿Quiénes los tenemos?! ¡Los agentes están aproximándose! ¡Se encuentran Fort Splatter! ¡Repito agentes acudir! ¡Se encuentran Fort Splatter! ¡Revito agentes acudir! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!